Hoy en Akin Corresponda, personas de la tercera edad exigen respeto a sus cuotas. Pagan 217, para ellas es mucho pagar esa cantidad. Nunca llegó a su primer día de trabajo por cruzar la avenida. Entonces en ese momento me pega, yo caigo a la cinta asfáltica, me tengo que levantar porque si no por encima de mi hubiera pasado un camión. El Piscado Especial de la Fuerza Antisecuestro de la Procuraduría Capitalina informará sobre los delitos de secuestro y extorsión. Bien, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos realizando aquí el Twitter. Ir al mar, no está en mis manos esa situación. Cantarle este al Papa, no, 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 no está en mis manos. Otra más, Adrián nos dice, debería ir el Papa a todos los municipios para que los arreglen. Sí, estaría, estaría bien, ¿no? Y preguntas, ¿por qué están hoy con lo del Papa tan fuerte en esto? Debería ir a todos los municipios. Qué pena que nada más se arreglen cuando viene él. Y sí es cierto, ¿no? Hay lugares de México que su arreglo ha sido verdaderamente a cuenta gotas y como les tocó la fortuna de la presencia del Papa, pues ahora los dejaron coquetos. Ese es el clásico y antiguo dicho de abuelitas, ¿no? Barro donde ve mi suegra. Sí, ¿no? Vamos a Zatlalpan y tenemos una petición donde gente de la tercera edad dice que, porfis, no, no se pasen, digo. Vea usted. Este grupo de personas de la tercera edad toman clases de natación en el Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada, ubicado en la colonia Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan. Señalan que están inconformes porque incrementó la cuota mensual. Pagan 217. Para ellas es mucho pagar esa cantidad. Entonces acudimos a sacar una gratuidad para que les dieran dos días gratis. Dicen que aún sacando sus dos días de gratuidad tienen que pagar esa cuota de 217. Explicaron que venían pagando 109 pesos al mes. Hay pioneras aquí, compañeras que están nadando desde hace muchos años y han pagado esos 109. Acudimos a Villa Olímpica con el director de promoción deportiva y dijo que esto es así, que porque si ya están agarrando su descuento del INAPAN, entonces no pueden agarrar gratuidad. Expresaron que practican natación para mejorar la salud y pensar en un cambio de lugar les implica un mayor costo. Es donde me agarra un poco más cerca para venir a nadar. Yo necesito nadar. Ya no caminaba y desde que estoy empezando a nadar ya me siento mejor. Planteamos el caso al director de actividades deportivas de la Delegación Tlalpan, quien descartó el incremento de la mensualidad. No hay incremento de cuotas porque las cuotas están regidas a través de la Gaceta Oficial. Esta determina el costo de cada cuota anualmente. Añadió que la última administración no llevó un control sobre los descuentos y vías de gratuidad y ahora están regularizando las finanzas. Lo que sí está ocurriendo es un asunto de regularización administrativa y financiera y económica porque por alguna razón, en algún momento dado, en 2015, se incrementaron de una manera impresionante las gratuidades, de tal forma que en este momento tenemos una cantidad de 1.170 gratuidades y donde solamente ingresan recursos por 400 personas. Entonces está muy complicada la situación económica de esta alberca. 1.170 en esa unidad. En esa unidad. Agregó que la cuota mensual es de 434 pesos. Nos aseguró que en el caso de las personas de la tercera edad se les otorga el 50% de descuento al presentar la tarjeta de Lina PAM. Para quien corresponda, Lina Loesoto. Pues ahí está la petición de la gente de la tercera edad que quieren seguir nadando. Nada más, lo único que se consiguió es por 50%, lo tenían en 109, son 217 menos el 50%. Cada más o menos, poquitito más alto, unos pesillos más altos. Pero si habría que pensar en la gente que los recursos no le dan suficiente para estar así. Sería interesante el ejercicio. Lucía nos dice que lo que estamos viendo son los primeros milagros papales que se hable de tu municipio. Ahí está. Entonces sí hay milagros. Pero... Y también de... Espero que no haya traído también la visita del Papa de los arreglos milagros para los bolsillos de alguien. Sí, también, ¿no? ¿Se consigue eso, milagro o transe? Pero en fin, pues ahí está la cuota muy, muy, muy elevada y la presencia de la gente. Esto depende directamente de Claudia Chinumba, Pardo, jefa delegacional en Tlalpanos. Samia. Buenas tardes. Gracias. Oye, agradece por favor a quienes nos dan Efraín Jorge Romero Martínez, director de Desarrollo y Actividades Deportivas en Tlalpan. Sí, señor. Agradecerle sus primeras atenciones y la respuesta a esto. Pero también echar un grito a la delegada para la gente de la tercera edad y después de un estudio socioeconómico qué tanto se podría hacer, ¿no? Claro, por supuesto, señor. Claro que sí, le avisamos. Porque con los ingresos que tenemos de mucha gente de la tercera edad, el nadar es un lujo. Es un lujo, sí. Y para ellos resulta... Es salud. Y resulta una actividad importante, ¿no? Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto. Las saludas, por favor, gracias. Claro que sí, señor, gracias. Vamos hasta Querétaro. Maritza Pedraza, desde a quien corresponde a Querétaro, nos platica sobre un abandono. Un abandono. Vamos a esto. Alejandro Galván afirma que se encontraba en su casa, cuando en eso se percata que una patrulla se lleva su camioneta. Es algo, me entrevisto con los oficiales, les hago saber que si yo soy el propietario de la camioneta, que cuál es el problema, me dicen que tiene un reporte de vehículo abandonado. Les hago el señalamiento de que tengo documentos, tiene sus placas. Señala que trata de tener el vehículo en las mejores condiciones posibles. Y es que es una camioneta rara, por lo tanto, es difícil su reparación. Aún a pesar de mis protestas, se lleva en mi camioneta y me hacen saber que tiene una infracción, que tengo que ir a recogerla, donde indica la autoridad. El vehículo fue trasladado a un predio en el norte de Querétaro, donde tuvo que pagar todo lo necesario para recuperarla. Posteriormente, acudió a diferentes instancias para aclarar la situación. Desde gobierno del estado, gobierno municipal, todas las instancias legales, tránsito, policía municipal, como digo, y bueno, en ninguna tengo respuesta hasta que voy al Tribunal de Responsabilidades Administrativas. Pero las pruebas de Alejandro Galván fueron insuficientes para la autoridad. Yo tengo tres años, tres años que estoy tratando de que se haga justicia, de que se revise nuevamente mi caso para considerar que los que cometen la falta son los servidores públicos, en este caso, policías municipales. Así que sigo pidiendo que se haga justicia, que se revise el actuar de los policías. Con imágenes de Francisco Preciado, Marixa Pedraza, a quien corresponda Querétaro. Qué vergüenza para las autoridades en Querétaro que estén más preocupados de una camioneta de colección, que están buscando las piezas del mismo, el volante está del lado derecho, tiene el volante a la inglesa. O sea, tan preocupante es la camioneta o las violaciones, secuestros, abusos de autoridad, corrupción, robos, atracos, atranseúnte, la falta de atención. El tiempo de la autoridad está metido en ver si la camioneta estorba o no estorba, ay, sí, discúlpeme, pero qué pérdida de tiempo, en serio. Si este hombre por hobby ha decidido reparar esta camioneta y echarla a andar, es su bronca, su bronca. No hay cosas más importantes en Querétaro, no hay broncas más serias en Querétaro como para estar peleando por una fregada camioneta y levantar actas y tener en el tribunal papelería de una camioneta de un coleccionista, por Dios santísimo, en verdad me preocupa. No quisiera saber, ni quiero preguntar, porque se va a atascar el Twitter, cuántas mujeres están exigiendo justicia porque no les dan una pensión, porque sufren violencia. ¿Cuántas criaturas, jóvenes, hombres y mujeres han sido abusados sexualmente y no han sido atendidos? También en Querétaro. ¿Cuánta gente ha sido atracada, robada, separada de sus propiedades? En Querétaro. ¿Y tienen todo el tiempo para perder en esto una camioneta? Creo yo que el día que tengan todo solucionado y se estén rascando la panza en la oficina de un ministerio público o en un tribunal allá en Querétaro, ese día, ese día, yo creo que le dije, ¿qué tal si vamos a fregar a los que tengan camionetas viejas? Es que por favor, pero si me equivoco, mándenme un Twitter, digan, tenemos todo solucionado, por eso ya nos damos el lujo de las camionetas. Por Dios santísimo, urge en México aplicar la justicia en otras áreas. Bueno, se lo dejo de tarea, se lo dejo de tarea. Me preguntan que si los letreros del metro de Bienvenido el Papa es porque lo van a llevar en el metro. ¡Hombre! Imagínate, lo sale sin báculo, sin cruz y sin nada, ¿no? Y después, con todo el ropaje que lleva el Papa, se le va a torar entre los vendedores ambulantes. O a lo mejor sí sirve porque alcanza a comprar un chorro de cosas de los vendedores que están en las puertas del metro, ¿no? Imagínate, ¿qué nos trajiste de México? Pues no sé, mira, la ratita que le picas y brinca, que compró unos chicharrones, mira, los pepinos con chile y todo. Va a estar padre cuando llegue al Vaticano y les platique de todo lo que compró, ¿no? Y se me manchó de chile piquín de las jícamas que estábamos probando y los cocos y todo. Porque es lo que salga a las entradas y salidas del metro, ¿no? ¿O los quitan para que entre? No, porque no tendría la oportunidad, su santidad, de comprar alguna de las ofertas que va a tener ahí. No, pues me imagino que le pusieron los entreos allá abajo en el metro de este Bienvenido, su santidad, para que usted se acuerde de darle la bienvenida. No creo que lo vayan a llevar en el metro. No, no, que trae la bono del transporte, que no, que compre su boleto, que... ¿O el DVD de la visita? También la podría comprar ahí, ¿no? Este... A ver, Samia, están diciendo... Sí, señor. ...que compraron, que retiraron a los vendedores ambulantes de la delegación Cuauhtémoc. Sí. ¿Sí lo leíste? Sí, señor. Bueno, ¿qué hacemos con los que dicen que no han retirado a ninguno de enfrente de sus negocios y que es una mentira? ¿Qué es mentira politiquera? Ayer me lo dijo el propietario de un local allí en la Cuauhtémoc, ¿qué es mentira? ¿Qué quiere saber a quiénes quitaron? ¿Por qué no los han quitado a quienes han tenido puestos ambulantes por años en frente de sus negocios? Bueno... Que no declare el delegado, lo dijeron ayer, y tengo que dar lectura a esto, que no declare el delegado hasta que los quite de enfrente de los negocios establecidos que pagan impuestos. ¿Y podemos hablarle al delegado, al doctor Monreal? Sí, porque la gente aquí comenta eso, y pues sí me preocupa que en una declaración dicen que ya se retiraron a los vendedores y la gente dice que... Que no es verdad. ¿A dónde? No, no, no. A lo mejor se retiran de fin de semana, pero nada más por el puente. Sí, nos comunicamos con el doctor Monreal y le hacemos esta petición. Sí, que es un cuestionamiento que le hace la gente. Claro, claro. Por supuesto, señor Carlos. Ahí está. Ahí está. Tenía que pasar. Ya me mandaron el cartel del metro. Pero si no pierden una, ¿eh? Ahí está. Oscar, ¿cuándo vas a ponerle una pantalla al estudio para que pueda presentarse en la pantalla y no estar volteando la tablet, compadre? Supongo que lo van a... Supongo que el papa va a llegar en metro de otra forma no comprendo el gasto. No, yo creo que es para recordarles que va a estar aquí el papa. No lo van a subir al metro. No. Pino Suárez a las seis de la tarde. Pero sí se notaría, ¿no? Entre la multitud vestido de blanco. Ahí va el papa. No. O el vagón de mujeres que es más violento que el de los hombres. Hay muchas mujeres que dicen preferir viajar en el de los hombres que son más amables que las mujeres porque hay esas tortazos para subirse. ¿Será cierto? Mi gracias. Agradezco a Guillermo Montero Ampulido, fiscal desconcentrado en la zona de la atención al delito de secuestro denominada Fuerza Antisecuestro de la Paz de la Procuraduría General de Justicia aquí en la Ciudad de México quien está atendiendo vía telefónica. Mire, cualquier extorsión telefónica, cualquier sospecha de, cualquier comentario con respecto a privación de la libertad, secuestro y todo eso, ahí está el fiscal, el especialista. No se vaya con la costumbre de preguntar a su comadre que dice saber todo. Las comadres no saben todo en la vida. No saben todo. No saben todo. Y la comadre después le dice, no, no, aquí la policía debería ser, no, hable con quien hace las cosas y busque la solución. Y si alguien se encuentra en una situación delicada donde un pariente ha sido privado de la libertad, es el momento de hablar con el fiscal. Ellos saben lo que hay que hacer y lo que hay que decir y cómo hacer las cosas. Si a usted le han caído las llamadas de extorsión, ya sabe primero que nada hay que colgar y ahí quedó. Listo. Qué barbaridad. Muchas gracias a Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal por las finas de atención y el compromiso de que vengan los fiscales aquí con nosotros. Ayer comentamos y aquí sigue el tema, si tienen ubicadas las narcotienditas, ¿por qué no las cierran? Lo pregunto yo todos los días, ¿por qué la autoridad me dice en esta colonia y en esta zona hay 18 narcotienditas? Si las tienes ubicadas, ¿por qué no las cierran? Vuelvo a preguntarlo. ¿Cómo saben que hay 18? ¿Qué tal si abrieron una nueva y no los invitaron a la inauguración? No cortaron el listón. ¿Pero cómo se atreven a decirme que hay 18? Pues ciérrala, si sabes que hay 18. ¿O está muy difícil hablar con ellas? Los teléfonos de los que extorsionan por teléfono, tenemos ubicados estos teléfonos que son los que extorsionan. Habla con las compañías telefónicas, estos son los que están fregando al prójimo, mata las líneas. Hola, la Secretaría de Comunicaciones de Transportes que dé la orden de que mata las líneas. Ya tenemos ubicados los teléfonos, córtalos, ¿por qué no cortan la línea? No creo que sea atentar contra los derechos humanos de un delincuente que desde la cárcel extorsiona, ¿verdad? Pero bueno, vamos a Yucatán, a Mérida, llegamos con Vanessa Argaez, desde a quien corresponda Yucatán, y nos dicen que las falsas acusaciones le llevaron a la cárcel. Para Doña Guadalupe ha sido un golpe fuerte la ausencia de su hijo José por las acusaciones de su vecina, quien lo denunció por presunta violación a un menor. Tiene cuatro años que esta señora me lo acusó, pero no es cierto. Ese día que según la señora dijo que mi hijo le había hecho a su hijo, él no estaba ahí, él andaba de viaje ahí en Isamal. Ella estaba molesta con uno de ellos, porque no le hizo caso que se enamoró de él, pero ella andaba diciendo que ella lo había hecho por venganza. Le buscaron a otra señora que le cuidara a los niños y esa señora que la llevamos de testigo también, antes que lo sentenciaran. Entonces me dijo la señora esa que el niño le había dicho que no era verdad. Hoy, Doña Guadalupe solo pide que se haga justicia para su hijo. Pues yo quisiera que me ayudaran a aclararlo bien al problema, porque no es justo que esté pagando un delito que él no cometió. Creo que otra persona lo hizo y a él le echaban la culpa como él, pues ella le tenía coraje, ella le tenía coraje a él, pues a él le echó la culpa. Ella no se dará por vencida hasta que el caso se arregle y dejen en libertad a su hijo para que pueda disfrutar de la paz familiar que perdió por este incidente. Para quien corresponda, Vanessa Argaez. En una investigación judicial, la autoridad de repente nos ha dado lecciones muy interesantes cuando la familia tiene pruebas y nos dicen que es inocente y ellos tienen otras donde se demuestra la culpabilidad plena. Pero lamentablemente todas las familias que se ven involucradas en un ilícito de este estilo en toda la República tienen que participar como si fueran agentes de investigación para demostrar la inocencia de quienes tienen privados de la libertad y en caso de error, pues demostrar inocencia y que le suelten. Estaremos pendientes de esto. estaremos muy pendientes y la gente está totalmente desesperada con ellos. Voy a casetas de atención, Lina Loe Soto, en esta cálida tardecita mañana. Lina. Lina, ¿cómo estás? Creo que estoy alérgico al americanista. Nada más entro al estudio contigo, Iván, y empiezo a toser. Lina, tú no estás tosiendo ni con todo el frío, ¿verdad? No, 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 ni con todo el frío aquí. Es cuestión de lo que provoca este americanista. No me lo vaya a mandar para acá, por favor, señor Garralda. Anda, Lina, cuéntame qué tiene. Rapidísimo, le cuento. Durante 25 años presentamos en este espacio historias reales, soluciones reales, señor Garralda. ¿Y por qué les comento esto? Porque aquí está con nosotros la señora América Herrera, a quien le damos la bienvenida. América, ¿cómo está usted? Muy bien, señor. Lo del América es por el equipo de fútbol, nada que ver con usted, mi reina. No, nada que ver, es por el americanista que tengo que formar ayer. Voy a mandarme ese nombre. Lo de usted fue un accidente de sus papás. Sí, claro. Sí. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Qué hace aquí? Cuénteme. Muy buenas tardes, antes que nada, señor Garralda, les vengo a dar las gracias. Bueno, aquí mi esposo es policía bancario industrial, fuimos a pedir un préstamo a la caja de prevención, le dieron un cheque a mi esposo, resultando que el cheque no tenía fondos, mi esposo lo depositó, no tenía fondos. ¿Cómo que? Tardaron casi un mes para devolvernos ese cheque, gracias a ustedes, la intervención de ustedes. A los pocos días de que ustedes intervinieron, nos mandaron a hablar, bueno, no nos mandaron a hablar, yo fui, me presenté al banco y pues... ¿Tendieron un cheque nuevo? ¿Les regresaron el cheque? Exactamente, entonces, lo que necesitaban en la caja de prevención era que mi esposo regresara ese cheque que no tenía fondos para regresarle uno nuevo. Así lo hicimos. Ya se vio reflejado en la ventana bancaria. Ya se vio todo, se resolvió todo el problema y gracias a Dios y gracias a ustedes pues se resolvió ese problema, le regresaron a mi esposo. Él regresó el cheque sin fondos y le entregaron uno nuevo en la caja de prevención. Ah, qué bueno. Con fondos ya. No, qué bueno. Sí, señor. No, qué bueno que ya quedó solucionado, pero no, gracias a Mario Di Constanzo y a su gente que nos echaron la mano para que solucionara eso. Este caso lo grabó Rubén Monroy, ¿verdad? Sí, señor, así es, sí. Fue en mi domicilio él. Muy bien, que migras, pero sí vivimos. Muy amable. Yo nada, le digo una cosa, señor Garralda, yo le doy muchísimas gracias y que Dios lo bendiga, que tenga mucha y que le dé mucha, mucha, mucha salud para que siga ayudando a la gente como nosotros que no tenemos luego muchas veces dinero para poder poner un licenciado o podernos mover. Entonces, que nos dure muchos años usted para que pueda, bueno, usted y todo su equipo para que, pues, nos ayuden a resolver los problemas porque, pues, es desgastante muchas veces cuando uno va al día, ¿verdad? y un cheque de esa magnitud para nosotros era importante para resolver nuestros problemas. Nos comentaba que era también para resolver unas deudas que ustedes tenían. Sí, porque ya teníamos muchas deudas y eso era para resolverlo, pero gracias a Dios se resolvió y la intervención de todos ustedes, de usted principalmente. No, ya me chivió y le agradezco mucho y le platico a usted y a nuestro público televidente que esta es la instrucción principal del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, quien ha dado la instrucción de atender a nuestro público a la medida de nuestras posibilidades y al asumir la batuta del barco de Televisión Azteca, Benjamín Salinas, que es nuestro nuevo director, ha mantenido la instrucción de atender a nuestro público a la medida de nuestras posibilidades y cada una de las diferentes áreas del grupo son áreas de negocio, pero también cuando tenemos la oportunidad de apoyar y ayudar lo que es el banco, lo que es el lector, todas las áreas, ahí estamos para eso y para servirle y si está en nuestras posibilidades lo hacemos y cuando no se pueden las cosas se lo decimos a la gente y de repente me mandan Twitter de no funcionan, no, mire, somos honrados y le decimos se puede o no se puede porque últimamente los milagros los traemos muy escasos, le mando un abrazo y gracias que se tomó la atención y la molestia de venir hasta su casa para decirnos que salieron bien las cosas, le mando un abrazo y un beso, cuídese mucho. Gracias igual, gracias, yo le mando igual un abrazo muy fuerte y el beso no, y el beso, y mil bendiciones, de verdad. Gracias mi reina, que Dios le dé mucho, muchas saludos a usted. Y las comparto con todo el equipo, hasta con el americanista este, cuídese mucho. Por eso le digo, voy a demandar a mi mamá porque es la única que vive. Cuídese mucho reina, gracias. Gracias igual. Esta semana estoy muy contento porque tengo la oportunidad de felicitar a quienes he compartido la oportunidad de verlos trabajar. Esta semana la Fuerza Aérea Mexicana celebra su aniversario 101 y quiero compartir con todos ustedes historias de mexicanos y mexicanas extremadamente valientes que nos llenan de orgullo. Nosotros, en A Quien Corresponda, hemos tenido la oportunidad de en los diferentes desastres naturales acompañarlos a bordo de estas naves. Ellos son los que brindan la seguridad de nuestro país y ayudan en cada caso de desastre natural. Y nosotros, le presumo, a bordo de esas aeronaves lo hemos vivido y hombro con hombro durante muchas horas hemos trabajado con ellos. Pero hay un instante en que los civiles nos cansamos y ellos, como si nada pasara, primero hay que sacar adelante a la población civil. Sus integrantes mantienen los valores que vieron nacer esta área de la institución. Honor, valor y la lealtad. Al mismo tiempo que actualizan sus conocimientos y su flota se moderniza para enfrentar los nuevos retos de nuestro amado México. Vea esto. Nos formamos con valores que tienen que ver con el patriotismo, con la lealtad, con la abnegación y ese es un gran compromiso para nosotros en el Colegio del Aire. Diariamente se refuerza eso, la disciplina, el espíritu del cuerpo, la lealtad, el honor, el valor. La escuela militar exige, exige mucho compromiso, exige estudio, exige dedicación, esfuerzo. Actualmente la fuerza aérea se está modernizando, está comprando distintos tipos de aeronaves para cumplir cada una de las misiones que requiera el país. El resultado que tenemos son pilotos mejor calificados, más profesionales y contentos de los aviones que están volando. Depende de nosotros la vida de ellos y es de ahí donde nosotros le damos a los controladores el siguiente paso para que ellos autoricen el vuelo. Pues es muy emocionante, cada vuelo es diferente. El vuelo es muy bonito, es una experiencia que una vez que lo pruebas, que lo sientes, no lo puedes dejar tan fácil. Desde que empezamos a volar es nuestra meta, nuestro deseo llegar a comandar una aeronave. Pero sabemos que en realidad lo importante de nosotros es que están abajo, están en ustedes, están en las familias. Personalmente es una satisfacción muy grande porque nos tiene la confianza de dejarnos unas aeronaves a nuestro cargo que son de todo el pueblo. le diría a todo el pueblo mexicano que puede depositar su confianza en las fuerzas armadas, que día a día tanto el ejército o la fuerza aérea o la armada tratan de poner lo mejor de sí mismos en cada especialidad. todos estos hombres y mujeres uniformados que surcan en el cielo mexicano lo hacen para que usted y yo, los civiles, estemos a salvo. A salvo de aquellos que hacen daño a la patria, a salvo de las inclemencias del tiempo, los huracanes, los terremotos, es un placer saber que contamos con ustedes y aprovecho para felicitar a la Fuerza Aérea Mexicana que este año está cumpliendo 101 años, su 101 aniversario, así como a todos los integrantes para que lo celebren, como siempre se tienen que celebrar las cosas a la mexicana, pero como ustedes lo hacen con ese gran secreto que es preparándose y capacitándose y especialmente vigilantes desde el aire para estar al pendiente de los que estamos aquí abajo, de los civiles que estamos aquí abajo, como lo decía el oficial hace un momento en el video que acabo de ver, pues estamos volando, gozando lo que es volar, pero siempre con la responsabilidad de cuidar la tierra que nos dio nacer. Estamos orgullosos de ustedes y ya que hemos compartido hombro con hombro esas tareas, me atrevo a decir, yo lo he visto, he visto la entrega y devoción de aquellos que hoy surcan los aires y están en el 101 aniversario. Felicidades a la Fuerza Aérea Mexicana Estamos muy orgullosos de ustedes y esperamos que siempre surcan los aires de México y siempre cubran el territorio nacional con su protección y su profesionalismo. Felicidades, señora Buena. Bien. ¿A dónde vamos? ¿Carlita ya vino a trabajar? ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué va a querer la productora fresa? ¿Qué pasó? Perdóneme toda la afición de Panteras. Es una vergüenza. No, no, no. Yo me fui en la pinta de apostar varias comidas. Creo que tengo que alimentar una bola de pelones de hospicio durante no sé cuánto tiempo por esto del Super Bowl porque ella dijo que le iba a ir a los contrarios. A Panteras. Y le fue después a Panteras. Yo aposté con Panteras y ya le fue a Panteras y su salitre tradicional me llevó a la ruina. Ni tanto, ni tanto porque los venados de Mazatlán ganaron la serie del Caribe representando a México. Oye, y fíjate, yo andaba tan preocupado con los venados de Mazatlán que dije, ando apostando desayunos, comidas fue con el Super Bowl, pero los desayunos vayan con los venados. Llegaron invictos. No, hombre. Pues yo no llegué invicto y debo varias comidas porque consejo de apuesta. Pero bueno, ya tranquilo, no se me ponga, no se me estrese, por favor. Vamos a ver qué le parece el reportaje del día de hoy que es un producto hecho en México, pero no precisamente por manos mexicanas, pero sí con todo el ingenio de los mexicanos. No está hecho en México, pero sí está hecho en México. Sí está hecho en México, pero no con manos, o sea, ay, ya me enredo. Vamos a reportaje que ya no sé ni quién me está hablando. Hecho en México. Él es Edgar Ortiz, emprendedor mexicano que dejó de lado su pasión por los cuadros para dedicarse 100% a materializar la creatividad de los demás. En México hay mucha creatividad, hay mucha gente innovadora. Su proyecto se llama Crea y se dedica a la impresión de diseños. La técnica que manejamos es cortar mediante las máquinas cualquier tipo de material, ya sea madera, metal, acrílicos, telas, viniles, realmente todo cortamos con cualquier tipo de patrón. Cuentan con varias herramientas fundamentales. Una de ellas es cortadora láser, que son hasta ahorita las más potentes que hay en el mercado. Corta mediante un rayo láser y cortamos hasta 15 milímetros de cualquier material menos metal. Por otra parte, también cortamos mediante un robot CNC, esa corta con una broca y corta en cualquier espacio X, Y, Z, nos da volúmenes, alturas. Para esto necesitan analizar el diseño con su creador, en algunas ocasiones modificarlo. Y lo que se hace nada más es hacer el diseño en curvas, en líneas y ya, lo mandamos a corte y la máquina nos corta el patrón muy exacto. Prácticamente pueden realizar cualquier cosa, pues ya han trabajado para distintas empresas, restaurantes y hasta organizaciones mundialmente reconocidas. A lo mejor no tenemos nosotros directamente el reconocimiento porque estamos tras las máquinas, nosotros somos los que elaboramos, pero nos da mucho gusto ver cuando salen en comerciales cosas que hemos elaborado nosotros. Hecho en México, Carla Sandoval. ¿Qué tal? Oye, sí me impresionó. Padrísimo, y la verdad es que elaboras cualquier cosa. Pero son manos mexicanas. Claro, sí son manos mexicanas. Si a ti y a mí nos dan un cerrote y nos dan una madera para cortar y ponemos a uno de las estrellas de los carpinteros que están aquí en Azteca, de los que hacen las escenografías y todo, y nos piden irnos recto, el mismo cerrote para todos tú íbamos a hacer una cochinada. Yo más o menos le sé, tú no sabes nada y aquel es un experto. Eso quiere decir que está hecho por manos mexicanas porque aunque la máquina hace el trabajo, para que esa máquina haga las cosas bien hechas necesita la magia de un mexicano. Esto es un hecho en México y le han bajado la luz. ¿No pueden apagarlo todo para que vean cómo brilla el hecho en México? ¿Es todo lo que baja? Sí. No, afuera hay un switch grandote. Bájalo. ¿No? No, porque nos quedamos en el programa. hazle casita. Obscure eso y hazle casita. Sí, igual es. Lo más oscuro que puedas, compa. Uy, no, no, sí, brilla requetearto. No, sí, brilla bastante. Deja ponerme atrás con el traje oscuro porque con eso a lo mejor ya se nota que se dice más brilloso. Ahí está, ya. Ah, ya sé cómo se le mire. Con esta clavija espantosa que puso el floor manager, vea, está prendido, está apagado. Está prendido, está apagado. Está prendido, está apagado. Está prendido, está apagado. Está prendido. Creo que a alguien le gustó mucho su regalo el día de hoy. Pues sí, el floor manager es un burro que nos pone esa clavija espantosa. Pero ya vio cómo se prende y se apaga. Oscar, ¿cuándo me vas a poner una televisión aquí en el estudio? Pero de veras. Pero ahí está el hecho de México del día de hoy. Y es un trabajo hecho por mexicanos. Así es, Edgar. Muchísimas felicidades. quiero decir a tu teoría que el que corta con un cerrote ya no es hecho en México. No, no, claro que sí. Ya no es hecho mexicano porque el cerrote es la de Taiwán. Es un hecho en México. ¿Por qué quiere pelear conmigo? ¿Por qué está tan agresivo? Me extrañó el día de ayer. Porque perdí muchas apuestas por tu culpa. Ya. Ya no voy a hablar. Ya. Hombre, tenemos una conductora muda. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la laguna. ¿No, quién me iba a hablar? Vamos a la comarca lagunera. Vámonos con la que corresponda en la comarca. ¿Nos vamos a enlazar con ellos? No. ¿Antes? Ah, pues vamos a la comarca que allá está Ricardo Gaitán. Richard, adelante. El problema lleva ya tres años, precisamente cuando las líneas de drenaje comenzaron a ser insuficientes, hasta que todo este desecho terminó por desbordar las principales alcantarillas. El problema ocurre a la altura de la calle Barraza Mayagoitia y la calle Márquez, del fraccionamiento La Amistad en la ciudad de Torreón. Para reportar todo el cochinero que se genera con las aguas negras. Habemos que tenemos niños chiquitos, andan aquí en la placita y pues no pueden salir por lo mismo. El panorama desolador es el mismo a lo largo de todo el día. No tarda ni un día en volver otra vez el tiradero de aguas negras. Es en todas las coladeras, es aquí, en la de allá, en la de acá. Y siempre ha habido ese mismo problema. Las cuadrillas del sistema municipal de aguas y saneamiento, encima, sí acuden, pero no terminan de arreglar el problema. Ya, pero haga de cuenta que vienen, arreglan y al otro día sigue otra vez saliendo el agua negra. Ya son tres años los que tenemos con este problema. Manifiestan que seguido deben poner dinero de su bolso para que otras personas acudan a destapar el drenaje, ya que se ven afectadas las líneas del interior de sus viviendas. Pues se tapa a veces, se tapan las, tenemos que apagar para que se vengan y destapen, pero nos dicen que ese es el mismo problema, que es de todo los ductos del desagüe, que no, no más es venir y destapar las coladeras estas, se tiene que destapar desde todos los pozos y nadie no hace caso. Exigen que representantes de Cimas y del ayuntamiento de Torreón acudan a ponerle fin al problema que los aqueja desde hace años. A quien corresponda, Ricardo Gaitán. El drenaje en la amistad, en la enemistad, ¿no? Pero bueno, en la amistad. Ahí platicanos cómo se soluciona esto. De otro lado del estudio tengo amigos de mucho tiempo, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Hola. ¿Cómo están, muchachones? Bienvenidos, mi gracias. Es el cuarto aniversario de la Arena Ciudad de México y está Angélica Oropesa, que es la directora de la Arena Ciudad de México y de Carlos Enríquez, el director comercial de Signia. Más de cuatro millones de personas han estado, hemos estado en la Arena Ciudad de México. En estos cuatro años, más de cuatro millones y medio de personas. Ya los quisieran muchos candidatos de votos esos, ¿eh? Pero bueno, no, ¿y para qué te cuento? Más de cuatro millones de personas. ¡Guau! Sí, sí, sí. Más de seis años se ven. ¿Qué es un auditorio? Para llenarse tiene que ser lo mejor de lo mejor. Así es. Porque el tamaño, este... A uno chafa, si yo me dedico a cantar y me presento ahí, pues nada van a estar ustedes por amabilidad, pero no. Pero es un auditorio con una capacidad de... 22 mil personas. 22 mil personas. Que ha dado el espacio para los grandes shows en México y me impresiona que de repente tenemos un grupo musical que llena la atmósfera con sus melodías y al otro día tienes unos carros con unas llantas inmensas, que siempre me digo que en ese evento cuando mandas boletos para regalar, lo único que sí yo le aconsejo es que llévese unos tapones de tapones. Sí, sí, sí. Porque después no puedes hablar con él y se goza el espectáculo y lo puedes gozar a tus anchas y lo disfruto. Cuatro años. ¿Y qué van a hacer? Porque cuatro años, o sea, nada más lo van a festejar así de felicidad y ahí quedó. No, no, no. Cuéntenme. Vamos a celebrar con el Divo este día 29. La verdad los cumplimos el día 25, pero el evento del Divo vale la pena para celebrarlo junto con ellos el día 29 de febrero. ¿Qué más? Cuéntenme. Bueno, tenemos muchas cosas que vamos a ofrecer, aparte del concierto estamos muy orgullosos de esos cuatro años, como tú lo bien mencionas, de este, pues trabajar muy duro en cuestión de traer este tipo de entretenimiento diferente que tú comentas a la Ciudad de México, a la Arena Ciudad de México y a la Ciudad de México. El recinto es, y ha sido, pues ya se está volviendo un ícono a nivel internacional. Igual es una cuestión que no me dicen ustedes, pero tengo que platicarlo. Hay muchos artistas internacionales que no podrían presentarse en México porque tendrían que ir a un estadio. Así es. Y no tienen la capacidad acústica para lograrlo, porque no existen en México escenarios antes del nacimiento de la Arena Ciudad de México con esta capacidad. Es correcto. El más grande tiene 10 mil y pues hay artistas que te dicen, por 10 mil yo no viajo hasta México. Exactamente. Y aquí la verdad, la acústica de la arena es perfecta. Digo, tú que nos has podido acompañar, la acústica de la arena es una de las mejores de México. Y en ocasiones haces una dualidad, a mí me ha pasado con ustedes, que estoy disfrutando de la pantalla y de la arena. Así es. Porque vuelvas a la pantalla porque tengo un acercamiento de esos que te deja ver la ligera ruga y la cana y vuelvas a la pantalla y regresas al escenario y eso hace una delicia. Pero bueno, pero afecejar así nada más. Cuéntenme más. Ustedes tienen más sorpresas. No, bueno, tenemos muchos grupos ahorita que vienen a la arena de auto que te platica, Angélica. Aguantame un segundito porque se nos corta por computadora. Gracias y un saludo a toda la gente que nos ve en estos momentos ahí en Puebla y para ustedes también la arena porque les queda tiro de pedrada a los amigos de Puebla. Pero en serio no me presumen, yo le voy a presumir. He aterrizado en helicóptero ahí, hemos ido a hacer reportajes, tienen dos helipuertos, tienen, han hecho este 22 mil asistentes, más de mil pantallas de plasma high definition, tienen 124 suites de lujo, 5 mil cajones de estacionamiento gratuito. Así es. Ese es un punto delicioso porque cuando la gente lo oye hablar de ir a un evento, dice tanto de los boletos, tanto de lo que vaya a comer y más el estacionamiento. ¿Y dónde me voy a estacionar? Uy, son carísimos, el franelero ya me llevó al baile y ustedes están listos para recibir a los 22 mil con sus carros. Así es, 5 mil lugares de estacionamiento gratuitos, que eso lo hacemos mucho pensando precisamente en el público, en las finanzas y más ahorita de cómo están los precios en todos lados, la verdad es algo que ha ayudado muchísimo. Y lo que dices hace ese ratito de la pantalla es algo que nos ha ayudado mucho para que el público viva la experiencia de un evento en la arena Ciudad de México, que no es nada más de que voy a ver un show, lo platicamos hace poquito, de que la gente de repente habla al conmutador, oiga, ¿qué evento va a haber? Ah, X, este. Ah, ok, oiga, sí, sí voy a ir, pero porque al público ya le gusta ir a vivir la experiencia en la arena Ciudad de México. Entonces estamos cumpliendo con nuestro eslogan de no es lo mismo verlo que vivirlo. Wow. Y si es toda una experiencia vivir un evento en la arena Ciudad de México, puedes llegar dos horas antes para no tener problemas de tráfico ni nada, estamos a 15, 20 minutos de por lo más tarde, muy cerca. Sí, muy, muy cerca. Es muy céntrico y además hay un punto que también hay que festejarles a ellos, el llegar muy temprano, tienes muchísimas amenidades dentro de la misma arena, mucho que hacer, si tú llegas muy, muy temprano a un evento, tienes donde irte a comer, prepararte para tu evento, están pantallas por todos lados, o sea, no es un lugar que prendan para que llegue el público, no, siempre está viva la arena, tienes zonas de transmisión en vivo, podemos hacer transmisiones desde allá en vivo, o sea, están listos para todo y es un centro de espectáculos que a mí en particular me sorprende y me divierte mucho porque en serio, cuando usted va a ver a alguien que canta y el otro día meten los traers, los, como los Monster Jam, lo hicieron y está lleno de arena y todo, y al otro día se te ocurre traer a alguien que canta ópera, todo impecable, no, están rudos, están rudos y en serio que la arena Ciudad de México, si usted no la ha vivido, no sea lo que está perdiendo, yo le recomiendo que se dé sus capaditas, vea la cartera que van a tener, y en cuatro años, cuatro millones de personas se lo pueden recomendar y decir de lo que te has perdido, mi, 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 gracias, muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias por recibirnos una vez más. Y hay mucho, mucho que festejar aquí, han tenido más de 700 eventos. Sí. 700 eventos. Así es. Es una apertura. Y gente y eventos que nunca habían venido a México. Así es. Esa es otra de las ventajas, que nosotros traemos eventos que son multi-target, el cual no nada más vamos a un concierto, si no tenemos deportes, entretenimiento, cultura, y eso pues obviamente abre nuestro abanico de opciones para la que la audiencia pueda disfrutar tanto el recinto como los eventos que organizamos en el recinto. Esa es una diferencia muy grande. Hay artistas y hay eventos que no les costearía venir a un auditorio de 10 mil personas. Así es. Necesitan un auditorio de 22 mil, preparado un espacio de 22 mil personas para que coste todo eso. Claro. Vamos a hacer una pausita, tengo tiempo de ir yo. Sí, muy bien. Bueno, nada más, díganme más sorpresas de las que vienen, porque ustedes me están guardando la sopa. A ver, suelten la sopa. Bien, el Divo. Bien, el Divo, de entrada ahorita el día 11 tenemos videogames. Es un espectáculo sinfónico de videojuegos muy bueno. ¿De videojuegos? Sí. La música de los videojuegos. La musicalización. Es excelente. Guau. El día de mañana. Bueno, y se debe escuchar ahí en la arena que para que te... Formidable. Sí, y luego de ahí nos seguimos. Con muchísimas más sorpresas. Muchísimas más sorpresas. Así es mañana el Issste, mi gracias a Jesús Ruiz Baeza, director general del Issste, y a aquellos que están haciendo de tanta grilla el Issste. Está componiendo, se dejen crecer las cosas, felicidades. Yo te felicito, director, sé la entrega que estás poniendo, y todo mundo hace ruido, pero a la hora de construir, para destruir todos, pero bueno. Está conmigo por el cuarto aniversario de la Arena Ciudad de México, Angélica Rópez, directora de la Arena Ciudad de México, y Carlos Enrique, director comercial de Signia, están cumpliendo cuatro años, y pues la Arena Ciudad de México ha preparado un paquete de sorpresas tremendos. En un año, ¿cuántos espectáculos vamos a presentar? ¿Cuántos se van a presentar? ¿Se alcanzan a presentar en este año? En este año traemos un promedio de 120, 130 eventos, de lo que ya tenemos confirmado. ¿Cómo me voy a enterar de ellos? Metiéndose a la página de triple W Arena Ciudad de México y a nuestra página de Superboletos. Ahí me dicen ya todo lo que ya tienen ustedes. Todo lo que ya tenemos a la venta en este momento. Y a la gente de Azcapotzalco, te voy a hacer una referencia hace cuatro años, ¿para qué traen eso aquí? Hoy son ustedes la bendición de Azcapotzalco, porque esa zona era de matanza, animales, rastros, no sé qué, y la gente de la zona se ha visto beneficiada con empleo, limpieza, seguridad, iluminación. ¿No les dijimos que eso iba a traer a esta chamba para todo el mundo? Y no nada más Azcapotzalco, toda la Ciudad de México. Toda la Ciudad de México. Pues felicidad, señora Bueni, tiene un gran compromiso y ojalá que no me abandonen al público. Síganme mandando boletos de todo, que aquí los iremos entregando y a la gente de Internet también les vamos a estar hablando de su espacio para hacerles obsequios de ellos en diferentes horarios, al sistema que ocupa la gente joven de Internet, a ellos los vamos a atender en forma diferente, pero también les vamos a tener sus boletos y demás. americanista. Mi gracias, portense muy bien, mi gracias. Muchas gracias. Vamos con la nota que Juárez desde Tláhuac nos ha informado. En a quien corresponda le presentamos el caso del señor Armando Rodríguez Escamilla, quien requería apoyo para que le pagaran los gastos médicos y salarios pendientes tras sufrir un accidente laboral donde perdió dos dedos. Contactamos a las autoridades de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Distrito Federal, Profedet, e inmediatamente nos hicieron saber que asesorarán al señor Rodríguez. Este es uno de los miles de casos que se resuelven en las oficinas de a quien corresponda, sin que su historia se conozca antes en las pantallas de su televisión. Historias reales, soluciones reales, 25 años cerca de ti. Alfonso Vargas Torres en el estudio, a quien corresponda. Alfonso Vargas, periodismo digital en todo momento. Vargas Torres, Alfonso. Qué gusto saludarte, Jorge. Jorge, pues, hemos presentado en este espacio enfermedades muy raras que le atacan a las personas. Sí, verdaderamente, algunas enfermedades, síndromes extrañísimos, que son de esas loterías del terror que dicen en 10 millones de habitantes un caso en el planeta y aquí cayó. Y además caen familias de muy escasos recursos y otra tragedia que son mal diagnosticados por falta de conocimiento. Como no hay muchos casos, este tiene tal cosa y le dan tratamiento de otra cosa, ir a otra. Pues aquí vamos un poco a la inversa, Jorge, porque esta es una enfermedad no tan extraña, pero sí es muy extraño que le haya dado a una mujer en las condiciones que te voy a presentar. A ver. Apenas y puede respirar. Este tanque de oxígeno se ha convertido en una extensión de su cuerpo. Carla González entregó su vida a los servicios de emergencia como paramédico y bombero. Toma una bocanada de oxígeno antes de poder describir lo que significan para ella estos 25 años al servicio de sus semejantes. Mucha satisfacción personal, mucha experiencia personal, sentimental, también llegamos a lo sentimental. Carla González, o Charlie, como la conocieron cariñosamente en los bomberos de Tultitlán, Estado de México, es diagnosticada hace dos años con una enfermedad pulmonar llamada enfisema buloso. Es una forma de enfisema que es parte de lo que llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Explica que las bulas son una especie de globos que se forman en los pulmones. Y cuando una bula de estas, porque son cavidades grandes, es tan grande que ocupa hasta un tercio de un pulmón, a eso se le llama enfisema buloso. Carla pierde una parte de ambos pulmones. Tengo mis cicatrices, cicatrices a las cuales yo le llamo que me quitaron las alitas. Este tipo de enfisema se asocia al tabaquismo en exceso y ataca principalmente a personas que rebasan los 60 años de edad, pero ella fue detectada a los 36 años y no fuma. Hay que identificar si puede haber alguna causa genética relacionada con eso. Hay causas genéticas como una enfermedad llamada sarcoidosis. Aunque descarte el médico que su enfermedad esté asociada con su actividad como bombero paramédico, reconoce la rareza del cuadro médico. A mí ya me diagnostican de uno a dos años de vida porque ya es una enfermedad crónica, degenerativa mortal. Ha enfrentado a la muerte con la misma valentía que lo hacía en los siniestros. Dice que no le tiene miedo a la muerte porque siempre ha trabajado de frente con ella. Con la mirada triste sostiene entre sus manos parte del uniforme que jamás, jamás volverá a utilizar. Donde me dicen ya no te vas a subir a una ambulancia, ya no vas a ayudar al prójimo, ya no vas a cubrir un servicio de emergencia. Eso me pegó mucho, me dolió demasiado. Para mi hermana y para mí es un ejemplo a seguir mi mamá. O sea, es una guerrera, una campeona. Toma 16 medicamentos diarios, lo que ha deteriorado no solo su cuerpo, sino la economía familiar. Carece de seguridad social. Basares de caridad y eventos a beneficio no han sido suficientes para solventar los gastos. Esta es la historia de una mujer cuyo lema se encuentra enmarcado en las paredes de su casa. Si el deber nos lleva a la muerte, la muerte nos lleva a la gloria. Con imágenes de Luis Alejandre para quien corresponda reportó Alfonso Vargas Torres. ¿Esta enfermedad es operable? ¿Se puede trasplantar? Fíjate que sí, Jorge, pero lamentablemente por las condiciones en las que nos comentaba el doctor que le da gente mayor de 60 años y principalmente que fuman, ahí era de un muy joven, entonces le dan un 1% nada más de posibilidades de sobrevivir a una cirugía. Ella decidió no aceptarlo porque, bueno, tiene un corazón enorme esta mujer y ella dice que prefiere que este trasplante, pues obviamente se le done a una persona que tenga más posibilidades de vida, aquella que es únicamente... La gente que nació para servir. Como es el caso de ella. Fíjate que también estuvimos platicando en los bomberos de Tultitlán, la quieren, la aprecian mucho, mucha gente la ha apoyado, lamentablemente, pues como decíamos, su economía se va por los suelos, requiere muchos medicamentos, Jorge, que es la petición que tiene ella, ya nuestro Departamento de Naciones tiene una lista completa de todo. Me informan que han estado buscando. Tengo a alguien de donación. Pau, ¿cómo va la búsqueda de esto? ¿Ya han localizado algo que podemos apoyar a la bombero? Claro que sí, señor Garralda, estamos buscando los medicamentos que necesita para, bueno, brindarle el apoyo y que tenga una mejor calidad de vida. Claro, muy bien. Y gracias, Pau, te encargo mucho. Ponte a acuerdo con Alfonso para que den una revisada ahí permanente y laboratorios, farmacias que nos puedan apoyar, porque una enfermedad como esta, no hay economía, no hay riqueza que aguante, no hay, llega un momento que es imposible el pago de esto. Te encargo mucho. Ponte de acuerdo con Alfonso pronto, ¿eh? Con todo gusto, señor. En alianza. Guau, qué cosa, ¿eh? Muy difícil la situación de esta mujer. El EPOC, pues es algo más bien relacionado con el tabaquismo, incluso algunas cajetillas de cigarro te exhiben. Te lo mencionan. Y te lo mencionan, pues esto. Carla González Solvera. Exactamente. Carla, mi reconocimiento para ti. Yo creo que mucha gente de Tultitlán que recibió el apoyo y tus primeros auxilios y el rescate y atendiste esas emergencias, yo creo que dentro de la inconsciencia de la tragedia ni cuenta se dieron que tú fuiste el ángel que le salvó la vida. Para ti, reconocimiento de ellos y esa valentía es un ejemplo para aquellos, para aquellos que se quejan de la vida todos los días, eres un gran ejemplo. Un fuerte abrazo, el reconocimiento de nosotros y qué bueno que del cuerpo de bomberos de Tultitlán te sigue tomando en cuenta y están velando por ti y a toda la familia. Y ojalá que contemos con el apoyo del público, de laboratorios, porque este caminar ha sido muy, muy costoso y muy difícil. Qué bárbaro. Bueno, pues gracias Alfonso, portate bien, mi gracias. Y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, yo soy Jorge Garralda, mi gracias por acompañarnos. Aquí nos vemos mañana en punto de la misma hora, por el mismo canal. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Gracias. 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 Gracias.